Aero México informó que de los 103 pasajeros a bordo del avión accidentado en Durango, 17 aún reciben atenciones médicas, 24 ya se encuentran camino a su destino y 16 están en proceso para ser trasladados. Mientras que los integrantes de la tripulación están en recuperación y de acuerdo con informes médicos, fuera de peligro. Más información www.aerolínea.org Más información www.aerolínea.org Más noticias en MSN Video de pasajero del avión que se estrelló en Durango Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Así recibieron a las selecciones de Francia y Croacia luego de disputar la final del Mundial Rusia 2018. Los jugadores de las selecciones de Francia y Croacia fueron recibidos en sus países como héroes. Visita nuestro sitio web www.http2.bit.ly.2nt2wz.5 Imagen Televisión Claudia Ruiz Maceu al frente del PRI Tras 70 días al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI René Juárez Cisneros anunció su renuncia este lunes y su cargo será ocupado por Claudia Ruiz Maceu InVCP Imagen Televisión El punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento La numeróloga Claudia Sánchez te dice cuál es el punto débil de tu pareja según su fecha de nacimiento No olvides tomar nota InVCP Imagen Televisión Un cancelar 0011 Configuración desactivado HDHQS de lo video de pasajero del avión que se estrelló en Durango Video de pasajero del avión que se estrelló en Durango Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Así recibieron a las selecciones de Francia y Croacia Imagen Televisión 1-31 Claudia Ruiz Maceu al frente del PRI Imagen Televisión 048 El punto Débil de tu pareja según su fecha de nacimiento Imagen Televisión 5-36 Policías evitan suicidio de un hombre en Iztapalapa Imagen Televisión 0-34 Piden que Ricardo Anaya renuncie al pan Imagen Televisión 0-37 Interno de Cerezo Concluye preparatoria con promedio de 10 Imagen Televisión 1-52 Jaime Camil reveló todos sus secretos Imagen Televisión 8-51 Las cosas extravagantes que piden los famosos Imagen Televisión 2-12 Victoria Rufo está en pleito con Eugenio Derbez Imagen Televisión 2-8 Conoce tus cualidades según la numerología Imagen Televisión 6-3 ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Mula? Imagen Televisión 2 Laura Bosso le responde a Alfredo Adam Imagen Televisión 6-31 Palazuelo revela si viajó gracias a Luis Miguel Imagen Televisión 0-58 Imagen Televisión 6-3